¿Qué tal? Como siempre, me da mucho gusto saludaros en esto que es la entrevista a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita. Les recuerdo que estamos a través de TikTok, Facebook, YouTube, Twitter y también todas las redes que hay por ahí para que nos estén sintonizando. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Julio César González Cabrera, quien es el director de la Facultad de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a abordar temas muy interesantes, precisamente, que han sucedido durante su administración. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, servidor Julio César González Cabrera, director de la Facultad de Enfermería. El día de hoy, para compartirles un poco de la dinámica, la situación, cómo está la situación en la Facultad de Enfermería, con mucho gusto. Maestro, pues platíquenos en principio, ¿cómo es la infraestructura con la que cuenta actualmente lo que es la Facultad de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios? Sí, claro. Bueno, primero comentarles nuestra facultad, una facultad acreditada, es importante mencionar, por tres organismos. Bueno, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas y Facultades de Enfermería, el COMACE. También, bueno, contamos con la opinión técnica académica favorable, que emite CIFROS, que es un comité interinstitucional, que se dedica a estar evaluando escuelas y facultades que forman recurso humano en enfermería. Y, bueno, por supuesto, los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Entre otras cosas, comentarles que es una facultad que atiende poco más de 2.000 estudiantes, que tiene varios programas educativos, oferta la licenciatura en enfermería, la maestría en enfermería, complementario de licenciatura en enfermería y, próximamente, las especialidades. Maestro, sabemos que es una facultad, como usted dice, muy dinámica y que atiende a una gran cantidad de alumnos y ahora se ha vuelto una de las más solicitadas, de hecho, en nuestra máxima casa de estudios. Hablaba usted de las especialidades. ¿Con cuáles especialidades se pretende abrir o se pretende contar próximamente? Sí, claro que sí. Bueno, primero comentarles que lograr las especialidades ha sido todo un trabajo de equipo derivado de la necesidad que tiene la profesión de, bueno, tener impacto a nivel institucional en el sector salud y, bueno, también la evolución que han tenido las convocatorias de ingreso laboral, por lo que la facultad ya requiere transitar de diplomados a especialidades y que, justamente, derivado de un estudio de factibilidad, se determina que, por el momento, pudiéramos ofertar la especialidad de enfermería quirúrgica, la especialidad de terapia intensiva, la especialidad de enfermería en salud pública y la enfermería de gestión y administración de los servicios de enfermería. Por lo pronto serían esas, sabemos que haremos estudios de pertinencia para buscar la apertura de algunas más. Maestro, ahora menciona acerca de las especialidades. ¿En qué punto van de estas? Porque imagino que hay toda una preparación, también se requiere una infraestructura para poder albergar este tipo de especialidades y a los estudiantes darles el mejor de los servicios. Sí, claro. Bueno, comentarles que diversas etapas de conformación de las especialidades que nos permiten ir superando cada una de ellas, en este momento ya pasó por las observaciones de la dirección de control escolar, del posgrado. Hay que mencionar que son especialidades que pertenecen a la Coordinación General de Estudios de Posgrado y que, bueno, superar estas etapas ya ahora nos encontramos en las comisiones del Consejo Universitario, de lo cual estamos muy agradecidos. Comentarles que hemos contado ya con la emisión de los diferentes dictámenes de estas comisiones. Así que agradecemos. El día de hoy estaremos recibiendo la notificación por parte del Honorable Consejo Universitario que, bueno, nuestras especialidades han sido en este dictamen avaladas y que podrán ser puestas en marcha para el siguiente ciclo escolar que puede estar iniciando en el mes de agosto, septiembre del año en el que estamos. Maestro, pues enhorabuena por esta aprobación que tienen ya con las especialidades. Ahora viene un punto muy importante. Estamos a punto del nuevo ingreso. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo va la solicitud de ingreso para lo que es la licenciatura en la enfermería? Sí, bueno, comentarles que la Facultad de Enfermería, primero comentar que ha sido una de las facultades que en los últimos años ha crecido en sus solicitudes de aspirantes al ingreso. Lo que significa, bueno, que desgraciadamente contamos con espacios reducidos. En esta ocasión estaremos albergando, permitiendo el acceso a los promovidos 512 espacios. Creemos que ya superamos en el término de aspirantes. Sin embargo, la oportunidad para todos que puedan cumplir con todo su proceso de admisión, la obtención de su ficha, verificar nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo el curso de inducción y toda la dinámica del nuevo ingreso. Maestro, la vinculación es un tema muy importante. Nos gustaría que nos comentara acerca de esta precisamente. ¿Con quién se han establecido convenios y de qué tipo son o qué convenios tienen ya en estos momentos? Claro que sí. Bueno, importante tema la vinculación principalmente con el sector social, con las instituciones. Comentarles que la facultad, bueno, viene trabajando con campos clínicos, comunitarios. Pero algo muy importante que debemos mencionar, actualmente estamos vinculados ya de manera oficial con dos tenencias, la tenencia de Santa María de Guido y la tenencia de Jesús del Monte, que nos permite operar campos clínicos comunitarios, desplazar todos nuestros estudiantes de la licenciatura escolarizada y que nos están, bueno, la comunidad nos está permitiendo tener ese impacto social y que el estudiante al mismo tiempo le permita ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También contamos con, en vías, caminando hacia el convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, han solicitado que nuestra facultad de enfermería, el programa de licenciatura en enfermería escolarizado, sea quien prepare a los trabajadores del sector salud de este instituto, para que logren en su profesionalización la licenciatura en enfermería. Un convenio que nos permitirá de manera inicial aperturar quizás poco más de 200, quizás 300 lugares para participar en la formación de enfermeras y enfermeros de nivel técnico que buscan su licenciatura en enfermería y que esto tendrá impacto en la, bueno, en el sector laboral, en las instituciones de salud. Sin duda un convenio muy importante. ¿Cómo queda la Universidad Michoacana en este caso frente a este tipo de vinculación, maestro? Sí, bueno, la Universidad Michoacana, como bien lo comenta nuestra señora rectora, tener o buscar el impacto social, la vinculación con las instituciones. Este convenio buscará justamente esa vinculación con instituciones. La Universidad Michoacana, con esta dependencia, la nuestra, buscará que la licenciatura que ofertamos prepare, profesionalice al sector salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sabiendo que, bueno, haciendo el análisis de otras universidades, de otras facultades, esta sería una opción importante para preparar a estas enfermeras y enfermeros de nivel técnico. Maestro, además es importante destacar que este convenio significa mucho porque la Universidad Michoacana será como la exclusiva de llevarlo a cabo en este sentido, ¿no? Sí, claro. La Universidad Michoacana es una universidad consolidada. La Facultad de Enfermería, como lo dije, acreditada por los tres organismos. Esto hizo pensar al Instituto, además del propio programa educativo, tiene sus bondades, desde los costos, el plan de estudios, cosas que en comparación, obviamente la calidad de la educación y que nos permite eso tener, pues, una preferencia por el Instituto y que nos abrió las puertas en intentar ya la firma de este convenio en próximos días. Maestro, pues, muchísimas gracias por toda esta información que nos trae aquí a TV Nicolaita. Resultados muy importantes y, además, muy interesantes que están aconteciendo en la Facultad de Enfermedía de nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena por todos estos logros, por las especialidades que se van a abrir. Será una apertura más, una opción más académica para todos aquellos que estén interesados en actualizarse, en seguir un posgrado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Comentarles nada más que queda abierta la convocatoria. Todos nuestros aspirantes a la licenciatura sigue la posibilidad. Quizás el día de hoy estará cerrando y que, además, invitarlos a que nos visiten en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Están sus órdenes. Bueno, y aquí les estaremos dando seguimiento. Yo me despido y espero verlos en más entrevistas aquí a través de Radio Televisión Nicolaita en todas las redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la dinámica, la situación, cómo está la situación en la facultad de enfermería, con mucho gusto. Maestro, pues platíquenos en principio, ¿cómo es la infraestructura con la que cuenta actualmente lo que es la facultad de enfermería de nuestra máxima casa de estudios? Sí, claro, bueno, primero comentarles nuestra facultad, una facultad acreditada, es importante mencionar por tres organismos, bueno, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas y Facultades de Enfermería, el COMACE, también, bueno, contamos con la opinión técnica académica favorable que emite CIFROS, que es un comité interinstitucional que se dedica a estar evaluando escuelas y facultades que forman recurso humano en enfermería y, bueno, por supuesto, los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Entre otras cosas, comentarles que es una facultad que atiende poco más de 2.000 estudiantes, que tiene varios programas educativos, oferta la licenciatura en enfermería, la maestría en enfermería, complementario de licenciatura en enfermería y, próximamente, las especialidades. Maestro, sabemos que es una facultad, como usted dice, muy dinámica y que atiende a una gran cantidad de alumnos y ahora se ha vuelto una de las más solicitadas, de hecho, en nuestra máxima casa de estudios. Hablaba usted de las especialidades. ¿Con cuáles especialidades se pretende abrir o se pretende contar próximamente? Sí, claro que sí. Bueno, primero contarles, comentarles que lograr las especialidades ha sido todo un trabajo de equipo derivado de la necesidad que tiene la profesión de, bueno, tener impacto a nivel institucional en el sector salud y, bueno, también la evolución que han tenido las convocatorias de ingreso laboral, por lo que la facultad ya requiere transitar de diplomados a especialidades y que, justamente, derivado de un estudio de factibilidad, se determina que, por el momento, pudiéramos ofertar la especialidad de enfermería quirúrgica, la especialidad de terapia intensiva, la especialidad de enfermería en salud pública y la enfermería de gestión y administración de los servicios de enfermería. Por lo pronto serían esas. Sabemos que haremos estudios de pertinencia para buscar la apertura de algunas más. Maestro, ahora menciona acerca de las especialidades. ¿En qué punto van de estas? Porque imagino que hay toda una preparación. También se requiere una infraestructura para poder albergar este tipo de especialidades y a los estudiantes darles el mejor de los servicios. Sí, claro. Bueno, comentarles que diversas etapas de conformación de las especialidades que nos permiten ir superando cada una de ellas. En este momento ya pasó por las observaciones de la dirección de control escolar, del posgrado. Hay que mencionar que son especialidades que pertenecen a la coordinación general de estudios de posgrado y que, bueno, superar estas etapas. Ya ahora nos encontramos en las comisiones del Consejo Universitario, de lo cual estamos muy agradecidos. Comentarles que hemos contado ya con la emisión de los diferentes dictámenes de estas comisiones. Así que agradecemos. El día de hoy estaremos recibiendo la notificación por parte del Honorable Consejo Universitario que, bueno, nuestras especialidades han sido en este dictamen avaladas y que podrán ser puestas en marcha para el siguiente ciclo escolar que puede estar iniciando en el mes de agosto, septiembre del año en el que estamos. Maestro, pues enhorabuena por esta aprobación que tienen ya con las especialidades. Ahora viene un punto muy importante. Estamos a punto de el nuevo ingreso. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo va la solicitud de ingreso para lo que es la licenciatura en enfermería? Sí, bueno, comentarles que la Facultad de Enfermería, primero comentar que ha sido una de las facultades que en los últimos años ha crecido en sus solicitudes de aspirantes al ingreso, lo que significa, bueno, que desgraciadamente contamos con espacios reducidos. En esta ocasión estaremos albergando, permitiendo el acceso a los promovidos 512 espacios. Creemos que ya superamos en el término de aspirantes. Sin embargo, la oportunidad para todos que puedan cumplir con todo su proceso de admisión, la obtención de su ficha, verificar nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo el curso de inducción y toda la dinámica del nuevo ingreso. Maestro, la vinculación es un tema muy importante. Nos gustaría que nos comentara acerca de esta precisamente. ¿Con quién se han establecido convenios y de qué tipo son o qué convenios tienen ya en estos momentos? Claro que sí. Bueno, importante tema, la vinculación principalmente con el sector social, con las instituciones. Comentarles que la Facultad, bueno, viene trabajando con campos clínicos, comunitarios. Pero algo muy importante que debemos mencionar, actualmente estamos vinculados ya de manera oficial con dos tenencias, la tenencia de Santa María de Guido y la tenencia de Jesús del Monte, que nos permite operar campos clínicos comunitarios, desplazar todos nuestros estudiantes de la licenciatura escolarizada y que nos están, bueno, la comunidad nos está permitiendo tener ese impacto social y que el estudiante al mismo tiempo le permita ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También contamos con, en vías de, caminando hacia el convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, han solicitado que nuestra Facultad de Enfermería, el programa de licenciatura en enfermería escolarizado, sea quien prepare a los trabajadores del sector salud de este instituto para que logren en su profesionalización la licenciatura en enfermería. Un convenio que nos permitirá, de manera inicial, aperturar quizás poco más de 200, quizás 300 lugares para participar en la formación de enfermeras y enfermeros de nivel técnico que buscan su licenciatura en enfermería y que esto tendrá impacto en la, bueno, en el sector laboral, en las instituciones de salud. Sin duda, un convenio muy importante. ¿Cómo queda la Universidad Michoacana en este caso, frente a este tipo de vinculación, maestro? Sí, bueno, la Universidad Michoacana, como bien lo comenta nuestra señora rectora, tener o buscar el impacto social, la vinculación con las instituciones. Este convenio buscará justamente esa vinculación con instituciones. La Universidad Michoacana, con esta dependencia, la nuestra, buscará que la licenciatura que ofertamos prepare, profesionalice al sector salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sabiendo que, bueno, haciendo el análisis de otras universidades, de otras facultades, esta sería una opción importante para preparar a estas enfermeras y enfermeros a nivel técnico. Maestro, además es importante destacar que este convenio significa mucho porque la Universidad Michoacana será como la exclusiva de llevarlo a cabo en este sentido, ¿no? Sí, claro. La Universidad Michoacana es una universidad consolidada. La facultad de enfermería, como lo dije, acreditada por los tres organismos. Esto hizo pensar al instituto, además de, el propio programa educativo tiene sus bondades, desde los costos, el plan de estudios, cosas que en comparación, obviamente la calidad de la educación y que nos permite eso tener, pues, una preferencia por el instituto y que nos abrió las puertas en intentar ya la firma de este convenio en próximos días. Maestro, pues, muchísimas gracias por toda esta información que nos trae aquí a TV Nicolaita. Resultados muy importantes y, además, muy interesantes que están aconteciendo en la facultad de enfermedad de nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena por todos estos logros, por las especialidades que se van a abrir. Será una apertura más, una opción más académica para todos aquellos que estén interesados en actualizarse, en seguir un posgrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Comentarles nada más que queda abierta la convocatoria a todos nuestros aspirantes a la licenciatura. Sigue la posibilidad. Quizás el día de hoy estará cerrando y que, además, invitarlos a que nos visiten en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Está a sus órdenes. Con Iaquíles les estaremos dando seguimiento. Yo me despido y espero verlos en más entrevistas aquí a través de Radio Televisión Nicolaita en todas las redes sociales. Hasta pronto. ¿Qué tal? Como siempre, me da mucho gusto saludarlos en esto que es la entrevista a través de las redes sociales de Radio Televisión Nicolaita. Les recuerdo que estamos a través de TikTok, Facebook, YouTube, Twitter y también todas las redes que hay por ahí para que nos estén sintonizando. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Julio César González Cabrera, quien es el director de la Facultad de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a abordar temas muy interesantes, precisamente, que han sucedido durante su administración. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Servidor Julio César González Cabrera, director de la Facultad de Enfermería. El día de hoy, para compartirles un poco de la dinámica, la situación, cómo está la situación en la Facultad de Enfermería, con mucho gusto. Maestro, pues platíquenos en principio, ¿cómo es la infraestructura con la que cuenta actualmente lo que es la Facultad de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios? Sí, claro. Bueno, primero comentarles nuestra facultad, una facultad acreditada. Es importante mencionar por tres organismos. Bueno, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas y Facultades de Enfermería, el COMACE. También, bueno, contamos con la opinión técnica académica favorable que emite CIFROS, que es un comité interinstitucional que se dedica a estar evaluando escuelas y facultades que forman Recurso Humano en Enfermería. Y, bueno, por supuesto, los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Entre otras cosas, comentarles que es una facultad que atiende poco más de 2.000 estudiantes, que tiene varios programas educativos, oferta la licenciatura en enfermería, la maestría en enfermería, complementario de licenciatura en enfermería y, próximamente, las especialidades. Maestro, sabemos que es una facultad, como usted dice, muy dinámica y que atiende a una gran cantidad de alumnos y ahora se ha vuelto una de las más solicitadas, de hecho, en nuestra máxima casa de estudios. Hablamos ustedes de las especialidades. ¿Con cuáles especialidades se pretende abrir o se pretende contar próximamente? Sí, claro que sí. Bueno, primero comentarles que lograr las especialidades ha sido todo un trabajo de equipo derivado de la necesidad que tiene la profesión de, bueno, tener impacto a nivel institucional en el sector salud y, bueno, también la evolución que han tenido las convocatorias de ingreso laboral, por lo que la facultad ya requiere transitar de diplomados a especialidades y que, justamente, derivado de un estudio de factibilidad, se determina que, por el momento, pudiéramos ofertar la especialidad de enfermería quirúrgica, la especialidad de terapia intensiva, la especialidad de enfermería en salud pública y la enfermería de gestión y administración de los servicios de enfermería. Por lo pronto serían esas. Sabemos que haremos estudios de pertinencia para buscar la apertura de algunas más. Maestro, ahora menciona acerca de las especialidades. ¿En qué punto van de estas? Porque imagino que hay toda una preparación. También se requiere una infraestructura para poder albergar este tipo de especialidades y a los estudiantes darles el mejor de los servicios. Sí, claro. Bueno, comentarles que diversas etapas de conformación de las especialidades que nos permiten ir superando cada una de ellas. En este momento ya pasó por las observaciones de la dirección de control escolar, del posgrado. Hay que mencionar que son especialidades que pertenecen a la coordinación general de estudios de posgrado y que, bueno, superar estas etapas. Ya ahora nos encontramos en las comisiones del Consejo Universitario, de lo cual estamos muy agradecidos. Comentarles que hemos contado ya con la emisión de los diferentes dictámenes de estas comisiones. Así que agradecemos. El día de hoy estaremos recibiendo la notificación por parte del Honorable Consejo Universitario que, bueno, nuestras especialidades han sido en este dictamen avaladas y que podrán ser puestas en marcha para el siguiente ciclo escolar que puede estar iniciando en el mes de agosto, septiembre del año en el que estamos. Maestro, pues enhorabuena por esta aprobación que tienen ya con las especialidades. Ahora viene un punto muy importante. Estamos a punto de el nuevo ingreso. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo va la solicitud de ingreso para lo que es la licenciatura en la enfermería? Sí, bueno, comentarles que la Facultad de Enfermería, primero comentar que ha sido una de las facultades que en los últimos años ha crecido en sus solicitudes de aspirantes al ingreso, lo que significa, bueno, que desgraciadamente contamos con espacios reducidos. En esta ocasión estaremos albergando, permitiendo el acceso a los promovidos 512 espacios. Creemos que ya superamos en el término de aspirantes. Sin embargo, la oportunidad para todos que puedan cumplir con todo su proceso de admisión, la obtención de su ficha, verificar nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo el curso de inducción y toda la dinámica del nuevo ingreso. Maestro, la vinculación es un tema muy importante. Nos gustaría que nos comentara acerca de esta precisamente. ¿Con quién se han establecido convenios y de qué tipo son o qué convenios tienen ya en estos momentos? Claro que sí. Bueno, importante tema, la vinculación principalmente con el sector social, con las instituciones. Comentarles que la Facultad, bueno, viene trabajando con campos clínicos, comunitarios. Pero algo muy importante que debemos mencionar, actualmente estamos vinculados ya de manera oficial con dos tenencias, la tenencia de Santa María de Guido y la tenencia de Jesús del Monte, que nos permite operar campos clínicos comunitarios, desplazar todos nuestros estudiantes de la licenciatura escolarizada y que nos están, bueno, la comunidad nos está permitiendo tener ese impacto social y que el estudiante al mismo tiempo le permita ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También contamos con, en vías de, caminando hacia el convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, han solicitado que nuestra Facultad de Enfermería, el programa de licenciatura en enfermería escolarizado, sea quien prepare a los trabajadores del sector salud de este instituto para que logren en su profesionalización la licenciatura en enfermería, un convenio que nos permitirá de manera inicial aperturar quizás poco más de 200, quizás 300 lugares para participar en la formación de enfermeras y enfermeros de nivel técnico que buscan su licenciatura en enfermería y que esto tendrá impacto en la, bueno, en el sector laboral, en las instituciones de salud. Sin duda un convenio muy importante, ¿cómo queda la Universidad Michoacana en este caso frente a este tipo de vinculación, maestro? Sí, bueno, en la Universidad Michoacana, como bien lo comenta nuestra señora rectora, tener o buscar el impacto social, la vinculación con las instituciones, este convenio buscará justamente esa vinculación con instituciones, la Universidad Michoacana con esta dependencia, la nuestra, buscará que la licenciatura que ofertamos prepare, profesionalice al sector salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sabiendo que, bueno, haciendo el análisis de otras universidades, de otras facultades, esta sería una opción importante para preparar a estas enfermeras y enfermeros de nivel técnico. Maestro, además es importante destacar que este convenio significa mucho porque la Universidad Michoacana será como la exclusiva de llevarlo a cabo en este sentido, ¿no? Sí, claro, la Universidad Michoacana es una universidad consolidada, la facultad de enfermería, como lo dije, acreditada por los tres organismos, esto hizo pensar al Instituto, además del propio programa educativo tiene sus bondades, desde los costos, el plan de estudios, cosas que en comparación, obviamente la calidad de la educación y que nos permite eso tener, pues, una preferencia por el Instituto y que nos abrió las puertas en intentar ya la firma de este convenio en próximos días. Maestro, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos trae aquí a TV Nicolaita, resultados muy importantes y además muy interesantes que están aconteciendo la facultad de enfermedad, nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena por todos estos logros, por las especialidades que se van a abrir, será una apertura más, una opción más académica para todos aquellos que estén interesados en actualizarse, en seguir un posgrado. Muchísimas gracias a ustedes. Comentarles nada más que queda abierta la convocatoria a todos nuestros aspirantes a la licenciatura. Sigue la posibilidad, quizás el día de hoy estará cerrando y que además invitarlos a que nos visiten en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, está a sus órdenes. Bueno y aquí les estaremos dando seguimiento. Yo me despido y espero verlos en más entrevistas aquí a través de Radio Televisión Nicolaita en todas las redes sociales. Hasta pronto. ¿Qué tal? Como siempre me da mucho gusto saludarlos en esto que es la entrevista a través de las redes sociales de Radio Televisión Nicolaita. Les recuerdo que estamos a través de TikTok, Facebook, YouTube, Twitter y también todas las redes que hay por ahí para que nos estén sintonizando. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Julio César González Cabrera, quien es el director de la Facultad de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a abordar temas muy interesantes precisamente que han sucedido durante su administración. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Servidor Julio César González Cabrera, director de la Facultad de Enfermería, el día de hoy para compartirles un poco de la dinámica, la situación, cómo está la situación en la Facultad de Enfermería. Con mucho gusto. Maestro, pues platíquenos en principio, ¿cómo es la infraestructura con la que cuenta actualmente lo que es la Facultad de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios? Sí, claro. Bueno, primero comentarles nuestra facultad, una facultad acreditada. Es importante mencionar por tres organismos. Bueno, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas y Facultades de Enfermería, el COMACE. También, bueno, contamos con la opinión técnica académica favorable que emite CIFROS, que es un comité interinstitucional que se dedica a estar evaluando escuelas y facultades que forman recurso humano en enfermería. Y, bueno, por supuesto, los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Entre otras cosas, comentarles que es una facultad que atiende poco más de 2.000 estudiantes, que tiene varios programas educativos, oferta la licenciatura en enfermería, la maestría en enfermería, complementario de licenciatura en enfermería y, próximamente, las especialidades. Maestro, sabemos que es una facultad, como usted dice, muy dinámica y que atiende a una gran cantidad de alumnos y ahora se ha vuelto una de las más solicitadas, de hecho, en nuestra máxima casa de estudios. Hablaba usted de las especialidades. ¿Con cuáles especialidades se pretende abrir o se pretende contar próximamente? Sí, claro que sí. Bueno, primero comentarles que lograr las especialidades ha sido todo un trabajo de equipo derivado de la necesidad que tiene la profesión de, bueno, tener impacto a nivel institucional en el sector salud y, bueno, también la evolución que han tenido las convocatorias de ingreso laboral, por lo que la facultad ya requiere transitar de diplomados a especialidades y que, justamente, derivado de un estudio de factibilidad, se determina que, por el momento, pudiéramos ofertar la especialidad de enfermería quirúrgica, la especialidad de terapia intensiva, la especialidad de enfermería en salud pública y la enfermería de gestión y administración de los servicios de enfermería. Por lo pronto serían esas. Sabemos que haremos estudios de pertinencia para buscar la apertura de algunas más. Maestro, ahora menciona acerca de las especialidades. ¿En qué punto van de estas? Porque imagino que hay toda una preparación, también se requiere una infraestructura para poder albergar este tipo de especialidades y a los estudiantes darles el mejor de los servicios. Sí, claro. Bueno, comentarles que diversas etapas de conformación de las especialidades que nos permiten ir superando cada una de ellas. En este momento ya pasó por las observaciones de la Dirección de Control Escolar, del posgrado. Hay que mencionar que son especialidades que pertenecen a la Coordinación General de Estudios de Posgrado y que, bueno, superar estas etapas. Ya ahora nos encontramos en las comisiones del Consejo Universitario, de lo cual estamos muy agradecidos. Comentarles que hemos contado ya con la emisión de los diferentes dictámenes de estas comisiones. Así que agradecemos. El día de hoy estaremos recibiendo la notificación por parte del Honorable Consejo Universitario que, bueno, nuestras especialidades han sido en este dictamen avaladas y que podrán ser puestas en marcha para el siguiente ciclo escolar que puede estar iniciando en el mes de agosto-septiembre del año en el que estamos. Maestro, pues enhorabuena por esta aprobación que tienen ya con las especialidades. Ahora viene un punto muy importante. Estamos a punto de el nuevo ingreso. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo va la solicitud de ingreso para lo que es la licenciatura en la enfermería? Sí, bueno, comentarles que la Facultad de Enfermería, primero comentar que ha sido una de las facultades que en los últimos años ha crecido en sus solicitudes de aspirantes al ingreso. Lo que significa, bueno, que desgraciadamente contamos con espacios reducidos. En esta ocasión estaremos albergando, permitiendo el acceso a los promovidos 512 espacios. Creemos que ya superamos en el término de aspirantes. Sin embargo, la oportunidad para todos que puedan cumplir con todo su proceso de admisión, la obtención de su ficha, verificar nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo el curso de inducción, toda la dinámica del nuevo ingreso. Maestro, la vinculación es un tema muy importante. Nos gustaría que nos comentara acerca de esta precisamente. ¿Con quién se han establecido convenios y de qué tipo son o qué convenios tienen ya en estos momentos? Claro que sí. Bueno, importante tema la vinculación, principalmente con el sector social, con las instituciones. Comentarles que la facultad, bueno, viene trabajando con campos clínicos comunitarios. Pero algo muy importante que debemos mencionar, actualmente estamos vinculados ya de manera oficial con dos tenencias, la tenencia de Santa María de Guido y la tenencia de Jesús del Monte, que nos permite operar campos clínicos comunitarios, desplazar todos nuestros estudiantes de la licenciatura escolarizada y que nos están, bueno, la comunidad nos está permitiendo tener ese impacto social y que el estudiante al mismo tiempo le permita ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También contamos con, en vías, caminando hacia el convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, han solicitado que nuestra facultad de enfermería, el programa de licenciatura en enfermería escolarizado, sea quien prepare a los trabajadores del sector salud de este instituto para que logren en su profesionalización la licenciatura en enfermería. Un convenio que nos permitirá, de manera inicial, aperturar, quizás poco más de 200, quizás 300 lugares para participar en la formación de enfermeras y enfermeros de nivel técnico que buscan su licenciatura en enfermería y que esto tendrá impacto en la, bueno, en el sector laboral, en las instituciones de salud. Sin duda un convenio muy importante, ¿cómo queda la Universidad Michoacana en este caso frente a este tipo de vinculación, maestro? Sí, bueno, en la Universidad Michoacana, como bien lo comenta nuestra señora rectora, tener o buscar el impacto social, la vinculación con las instituciones. Este convenio buscará justamente esa vinculación con instituciones. La Universidad Michoacana, con esta dependencia, la nuestra, buscará que la licenciatura que ofertamos, prepare, profesionalice al sector salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sabiendo que, bueno, haciendo el análisis de otras universidades, de otras facultades, esta sería una opción importante para preparar a estas enfermeras y enfermeros de nivel técnico. Muestro, además es importante destacar que este convenio significa mucho porque la Universidad Michoacana será como la exclusiva de llevarlo a cabo en este sentido, ¿no? Sí, claro. La Universidad Michoacana es una universidad consolidada. La facultad de enfermería, como lo dije, acreditada por los tres organismos. Esto hizo pensar al instituto, además del propio programa educativo, tiene sus bondades desde los costos, el plan de estudios, cosas que en comparación, obviamente la calidad de la educación y que nos permite eso tener, pues, una preferencia por el instituto y que nos abrió las puertas en intentar ya la firma de este convenio en próximos días. Muestro, pues, muchísimas gracias por toda esta información que nos trae aquí a TV Nicolaita. Resultados muy importantes y además muy interesantes que están aconteciendo en la facultad de enfermedad en nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena por todos estos logros, por las especialidades que se van a abrir. Será una apertura más, una opción más académica para todos aquellos que estén interesados en actualizarse, en seguir un posgrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Comentarles nada más que queda abierta la convocatoria. Todos nuestros aspirantes a la licenciatura sigue la posibilidad. Quizás el día de hoy estará cerrando y que además invitarlos a que nos visiten en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Están sus órdenes. Bueno, y aquí les estaremos dando seguimiento. Yo me despido y espero verlos en más entrevistas aquí a través de Radio Televisión Nicolaita en todas las redes sociales. Hasta pronto. Gracias.